Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribíos al canal. Escúchame, que ahora hacemos cuatro pepo y lo raideamos, ¿eh? Nada que ir yendo para allá, ¿eh? Vale, lo raideamos, puerta de madera y todo, ¿eh? Cono, veis dejar a Thompson y trate los pepo y satchel que hay en esa casa. Busca todo lo que ves de peta y trátelo. Son cimientos altos, ¿eh? Yo tengo la fea más prendida, ¿eh, loco? Me voy a dar hasta allá, ma, tú. No haga ruido, no haga ruido. No tengo balas, tío. La puerta de chapa, una satchel y una vincan. Ya hay satchel y vincan en la casa. Y para la otra puerta de chapa que tienen dentro tenemos un pepo. ¿Pero si va? Un pepo y una satchel le tiramos. Tengo tres satchel y vincan. ¿Te caí estás balas? Hay que matarlo y pide la puerta abierta, loco. Tres pistolas. Lleva a la casa, tú puedes. Ah, sí, ha terminado. Muerto. Qué malo. Han cerrado. Te estaba campeando detrás de la puerta, loco. Y encima no te matas. Ven, ven, ven. Tiene alguno. Aquí algo para construirle, ¿no? Una puerta de madera, ¿alguien, muchachos? ¿Muchachos? Pero yo estoy con este poco. Estoy a una puerta del armario. A una puerta del armario. ¿Tiene el pepo cargado? ¿Tiene el pepo cargado? Sí. Conforme entres, tíramelo al suelo. Y tíramelo cura. Porfa. Todo abierto. Todo abierto. Me ha metido en paz. Oh, no. Espérate, si esto... Salid aquí, salid aquí, salid aquí. Escúchame, salid aquí. ¿Por qué es de madera? No me da cuenta. Ahí está el palo todo aquí. Vale. Ha cerrado, tío. Vale, vale. Sí, pero al morir flipa. Han puesto otra chetopeta, ¿eh? Pues como ahora lo exploto, ¿eh? Lo explotado. Bien, bien, bien. Estando muertos por poco. Qué buena. ¿Por qué me he comido yo la chetopeta, hijo de puta? Lo saco, lo saco. Cuidado. Me doy la vuelta. Me muero, me lo he curado con algo. ¿Están abierto todo ya? Sí. Está bien, bro. Los pepos han comido, loco. Me metió para adentro como un loco. Yo veo como voy buscando, lo que está bajando, lo voy saciando. ¿Os paso una escalera de mano? Pum. Por eso yo la puse, hijo. Es que me pasa por un telón. Es muy difícil, hijo de puta. Escúchame. Y luego se le diría, tomo, tomo, tomo. Vamos, paso todo lo que tengo. No lo haces, no lo haces, no lo haces, no lo haces. Eso queda. Ya no me cabe nada más. Ya están grifeados. ¿Puedes preparar para rápido? Por si acaso, pasa el heli y lo tiramos. Yo voy a dar un viaje ya, de esta casa. ¿Le vas a una vuelta al motopico, Globo? Llevo ya tres veces, loco. ¿Has traído a su frillo? Sí. Vamos a hacer unos pepos y si queréis le tiramos a los de la Trinja. ¿Por qué tienen una base tan pega al lado? No sé. Igual la raideamos. ¿Los dos? Sí, nos va. Supongo que la otra será más tocha, ¿no? Pero son de los mismos porque la puerta... Las mismas, ¿no? Es la misma. Qué exigente de esto. A ver... ¿Veis esa base de enfrente, Globo? La de la derecha es la taunter. Es la que estamos haciendo nosotros. Yo les reideaba primero las de la izquierda. Y luego las de la derecha. ¿Queréis? Yo la tocha primero, loco. Que ahí es donde me entiendan todo. Aquí, ¿verdad? La grande. Claro. Vamos a venir con Pepo. ¿No? Sí, sí, hemos venido una con Pepo. Conforme llegue, Pepo a la puerta. ¿Puerto? Ahí nos viene. A la single, ¿eh? Sí, tiene un puerto de gareja meter ahí, Pepo. No te mates, ¿eh? Pero tiene tu hermano. Pero tiene tu hermano, Borri, ¿no? Bueno, no, no, en medio. ¿No? Aquí, mira. Sí. Aquí, yo les dañaba pos. Ahí arriba. Se topeta. Mete el Pepo con un cuidado. Pa' dentro. ¿Te lo meto igual, eh? Sí, sí. ¿Por qué? Te he hecho al more, ¿eh? Dale, dale. Nos ha roto, bol. Vamos a matar. Nos ha roto, cheto, peta. Vale, hay uno durmiendo. Mete el Pepo. Tres Pepo. ¿En medio, no? Sí. Le he puesto una esclera a mano pa' que nadie pueda entrar, ¿vale? Vale. ¿Ya? Son tres. Para, para, para. Vale, entro yo. Uy, tiene un farmeo encima, ¿eh? Metele... Espérate. Vale, metele... Eh... Metele los Pepo. ¿En medio, ahora? Sí. Arriba, ahí. De aquí. No, aquí no. ¿Y arriba? Ahí es el club. Aquí arriba. De aquí. Vale, mete el tercero. Y ya está. Uno y ya está. ¿Vale? Esta gente está a la UD, ¿eh? Esta gente está a la UD. Seguí, seguí. Esos dos Pepo del fondo. Uff, esta gente está a la UD, loco. Si el tiro en medio le da a dos, ¿verdad? Sí, 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 sí. En medio, en medio. A la pared en medio. A ver, ¿entré? Sí. Vale, para, para. 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 Bueno, sí, metele otro. Ahí, ¿qué? Llevo. Ya, 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 ya. Vale. Y si tiene que estar ahí. Loco, mira, 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 este. Armario. Prepárate para spamear el armario. No te matemos, no te matemos. Siente fuera. ¿Eh? Sí. Adiós, 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 loco. ¿Todo la puerta, Garrido? No, no puedo. Espérate. Corre. Ay, tío, 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 tío. ¿Lo ves? Lo compuesto. Vale, tranqui, tranqui. Ponemos puerta aquí. Hacemos una doble. Tranqui. Eh, ¿qué pasa? Eh, close. Mira. Eh, ¿qué? Mmm, mete un pepo aquí. Ahí arriba. Métaselo aquí, mira. ¿Desde aquí? Aquí. Mira, desde aquí, aquí. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Uh, que plato, tío, eh. Eh... Pepo. Yo creo que... Lo tienen todos ya aquí, pero... Yo no seguiría petando, guardaría por la otra, ¿no? Sí, creo que lo tienen todos aquí. Métele... dos, Pepo, ahí. Dos. Oye, hay que buscar a estos proyectos del suelo, eh. ¡No, no, no! Chomper a lo de chapa. ¿Verdad lo que hay, boy? Ya, no, 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 no. Aquí hay un montón de revólveres y subidas, no petamos más, ¿no? Esto es una zanahoria de cuchillo de hueso. Tienen bastante, ¿eh? ¿Le habéis pillado la puerta abierta? Sí. Pues voy a salir a cerrar. ¿Me cubrí? Estoy fuera, ¿no? Vale, cubrí. Bueno, bueno, primicos. Pausa un momento el vídeo, vete abajo, deja un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo y es muy importante que sigáis apoyando los vídeos a tope para seguir teniendo un vídeo diario. Como muchos sabéis ya, hago directos todos los días en la plataforma morada, así que os la dejo aquí en pantalla porque no os pasáis, me dejáis un pedazo de follow y a ver si os pasáis en un directo a saludarme. Nada más, primicos, seguimos con el vídeo. Vamos. Estos son cuatro pepos. Como si buscamos puertas incluso. Va a tener un camino de la puerta, ¿verdad? 1. 2. 4. 4. 5. 1. 1. 5. Tengo que abrir la escalera eh Estaba bien vacía po Toca Si, tiene pinta Armario Pira piedra en el armario A ver Estoy limpio lista eh Podría encender algo Mucho frio loco Está todo open loco Aquí lo que han hecho es meter aceler y meter materiales Solo te duermes Y si no es porque vosotros me vais a blandillo No aguantaría eh ¡Ey! ¿Te viene Ray? Ufff Todavía queda Sulfur ahí para quemar Y con puertas de madera todavía sabes Por perezoso y no cambiarla Vale me voy a hacer una explosiva Y vamos Ray del 2x1 Ese que hemos visto ¿No? Eh, que ha agrandado el pago ¿Sabes? Esto va a ser online Ha agrandado ¡Vamos! 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 Bueno voy a dejar mi ordenado quemando Estos trivan con motopico eh Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuando hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte Dejar un pedazo de like Y ya sabéis donde nos vemos En el próximo capítulo